Muy bien, también nuevamente retomamos contacto con nuestro compañero Jorge Salazar, quienes están exteriores, es muy temprano. Jorge, ¿cómo está desarrollándose la movilidad vehicular, el tránsito? ¿Las personas pueden ir a sus trabajos sin ningún problema o están esperando mucho tiempo las líneas de transporte? ¿Cómo se desarrolla el tránsito? Te damos paso, adelante. Alison, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Yo continúo acá a un costado de la conocida entrada de la 8 noroeste de Guayaquil. El ambiente es normal, existen tanto buses urbanos como pasajeros esperando estas unidades para continuar con sus actividades rutinarias. Y es que el día de ayer ocurrieron varios atentados mientras los guayaquileños se conmemoraban, recordaban y festejaban un año más de proceso de fundación. Entre estas situaciones existen tres buses que fueron incendiados en diferentes sectores, en el suburbio guayaquileño y en el noroeste, en el viaducto de la Prosperina y sobre la vía perimetral, en la entrada de la 21, a pocas cuadras de esta zona. Delincuentes, pese a que habían pasajeros en estas unidades, lanzaron bombas Molotov y afortunadamente no hubo personas heridas. Como si esto fuera poco, también como escuchamos en el reportaje anterior, se lanzaron e hicieron detonar artefactos detonantes, explosivos en gasolineras. Hubo un atentado también, una UPC en Puente Lucía, un asalto también con ciertos actos de terrorismo en un almacén de electrodomésticos en la Isla Trinitaria. Por esta razón, cuatro universidades han suspendido las clases presenciales y la FETUC, la Federación de Transportistas del Guayas, anunció que de registrarse, de ocurrir un acto vandálico más contra las unidades, iban a suspender el servicio. Esto lo hizo a través de un comunicado difundido el día de ayer. La mañana de este miércoles, al menos en este sector del noroeste de Guayaquil, sí se observan buses urbanos, presencia de agentes de tránsito y también cientos de usuarios, entre ellos estudiantes, alumnos de diferentes planteles educativos, quienes, pese a lo vivido ayer, hoy se están dirigiendo hacia sus lugares de estudio para continuar formándose y ser personas de bien, que en un futuro saquen adelante la patria, que lamentablemente está siendo incendiada por los actos delictivos. Lo lamentable acá es que las luminarias están quemadas y no hay presencia de la Policía Nacional. Afortunadamente ya raya el alba, ya está amaneciendo y al menos se puede ver un poco, pero en horas de la madrugada esto es oscuro en su totalidad. Caballero, buenos días. Pese a todo lo que ha pasado en Guayaquil hay que seguir trabajando, ¿verdad? ¿Para dónde se dirige esta mañana? No, aquí, yo trabajo aquí. ¿Están laborando con normalidad que los buses hoy? Ahí no le podía decir yo. Listo, gracias, gracias. Caballero, buenos días. A pesar de lo que está ocurriendo en Guayaquil toca trabajar, ¿verdad? Sí, así tenemos que salir, igual de todas maneras hay que salir a ganarse la vida, amigo. Ahora también están atentando contra los buses. Ayer tres vehículos de estos fueron incendiados. Un poco de temor quizás subirse a estas unidades. Claro, igual de todas maneras da miedo, pero ¿qué hay que hacer? Hay que salir a ganarse la vida, amigo. Así es, gracias, amigo. Estoy apuradito. Siga, gracias, gracias. Buenos días, buenos días, caballero, buenos días. Ayer, más adelante, incendiaron un bus urbano. Delincuentes lanzaron bombas Molotov. ¿Existe quizás preocupación al momento de circular en estos vehículos? Está bastante preocupante todo lo que está pasando entre más días en el país y en la ciudad. Incluso eso que pasa, en las muchas bandas, ahí está pasando. Gracias. ¿Qué piden a las autoridades, caballero? Que hagan algo, por lo menos que, al menos no, para que no ocurran todas estas cosas, ya no es negocio que pongan en peligro a la gente. Imagínense, niños que a veces van en los buses y los quemen. ¿Considera que no se está haciendo nada, o al menos de una forma efectiva? No, me refiero a una forma efectiva ya, pero que si, por lo menos la policía hace su trabajo, nadie le dice que no. Ellos hacen su trabajo. Pero ya ahí los jueces corruptos son los que hagan. Los jueces son los que están adentro y los han salido de nuevo. Y hablando de la policía, ¿hay resguardo policial acá todas las mañanas? Por el momento, a la hora de que nosotros salimos aquí con el compañero de trabajo, no. Casi no hay policías aquí, en Rondana. Hoy vimos que está oscuro este sector, ¿siempre es así? Sí, siempre es así. Al menos a las cinco de la mañana es más oscuro, porque hay veces las lámparas casi no valen. Muchas gracias, gracias. Bueno, es entonces el ambiente acá. Dama, buenos días. Ok, listo, no hay problema, no hay problema. Dama, insisto, cientos de personas acá a un costado de la conocida entrada de la Ocho, noroeste de Guayaquil. Las personas tienen que salir de casa y seguir trabajando, porque el que dice un verso, el que no trabaja, que no coma. Y hay gente que vive del día a día. Un día que no trabajan, es un día que no tienen que llevar a la mesa de su hogar y sustentar a su familia. Incluso acá vemos a un guía penitenciario. Me imagino yo, se dirige pues hacia la penitenciaría del litoral, donde, dicho sea de paso, aún continúan los uniformados dentro de esta cárcel para tomar el control absoluto de los 12 pabellones. El Esnaya ha informado del fallecimiento de 31 reos y 14 heridos. Entre estos heridos, un oficial de policía, quien recibió un impacto de bala en sus hombros, en uno de sus hombros, por un proyectil de fusil. Familiares de los reclusos, por otro lado, denuncian que existirían más víctimas mortales. Y en cuanto a la cifra de muertes violentas en general, en las calles, acá en la zona 8, se reportan alrededor de 1.470 crímenes. 1.470 personas asesinadas en lo que va del presente año en Guayaquil, Durán y San Borondón. Y quieren saber ustedes, de este número, ¿cuántos son o eran menores de edad? Pues 153 eran menores de edad asesinados durante ataques registrados en diferentes sectores de Guayaquil, Durán y San Borondón. Es el reporte, queridas compañeras y amables amigos. De aquí me dirijo a una gasolinera ubicada en Pascuales, que fue blanco de un atentado con uso de explosivos ayer en horas de la noche y que ha dejado este ataque consecuencias. Buenos días.